bueno para empezar vamos aquí en restaurar la ventanilla damos clic derecho le ponemos aquí en ejecutar van a escribir gpdit.msc le damos en aceptar como queda lo dejan en la descripción del vídeo y aquí vamos a decir vamos a darle doble clic vamos a darle clic aquí en configuración del equipo aquí va a venir plantillas administrativas damos doble clic aquí va a venir red le damos clic en red y luego aquí abajo va a venir programador de paquetes que os ahí le damos doble clic y luego aquí en limitar ancho de banda reservada también le damos clic doble clic esperamos a que se abra este cuadro bueno aquí vamos a poder militar y aquí le vamos a poner cero el número que aquí le ponemos cero y aquí le ponemos aplicar o aceptar o nomás damos en aceptar y listo sería todo eso y pues y luego todo esto que viene aquí es pura basura lo van a eliminar por eso pesa el internet pesa la computadora no agarra bien en internet cosas así bueno ya que esté eliminado va a agarrar mejor el juego y lo que no se puede eliminar ahí lo dejan hay cosas que no se ponen las cosas y ponemos otras en ejecutar buscamos app data damos clic le ponemos aceptar ya queremos aceptar aquí en el local vamos a eliminar todos estos por archivos basura todo lo que viene aquí es pura basura realmente lo eliminan si hacer esto de todas formas omitir ahí se va eliminando todo lo que viene el local microsoft microsoft no se puede eliminar vamos a intentarlo continuar vamos a eliminar todo esto también ahí están nada más todo lo que se puede eliminar y ya así que vamos aquí donde dice papelería de reciclaje todo lo que viene aquí también eliminamos porque nada esto no sirve todo eso también llena la computadora y hace que el juego sea trophy ya que esté eliminado y así entonces crean una carpeta aquí en su escritorio y todos los documentos que tengan aquí tienen que meterlos a esta carpeta para crear una carpeta le das clic derecho le pones aquí dice nuevo abres carpeta y le pones un nombre cualquier nombre que sea y luego ya metes todos los documentos que tengas aquí los vas metiendo poco a poco y así para que ya no pese tanto y pues bueno amigos eso sería todo si les ha funcionado este vídeo denle like suscríbanse a mi canal y pues bueno amigos yo soy NGTWinner y nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chau